Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Choker Destructor Vamos a estallar una lanta así, original, una fanta... Vamos antes a agitarlo bastante y vamos a ponerle un petardo A ver cómo quedaría la lata si sobrevive a este super petardo rojo extremo Así que vamos allá, vamos a ponerlo encima de nuestra silla explosiva Así que vamos a poner preparado esto y ahora nos vemos Ya tenemos nuestro petardo encintado, vamos a agitar bastante la lata Lo vamos a colocar en esta parte de la silla a ver si sobrevive ¡Ahora va! Aquí ha quedado la lata, vamos a ver, totalmente reventada Como podéis ver aquí, vamos a cogerla... ¡Mira el abuelo que...! ¡Mamma mía cómo ha quedado! ¡Mamma mía cómo ha quedado esto! Totalmente reventada, no ha salido por arriba, ha salido por este lado donde estaba el petardo Más o menos unos 3 metros de donde estaba la silla ha sobrevivido aquí el del impacto Y más o menos ha quedado aquí, sobre unos 3 metros aproximadamente Se ha podido lanzar esta lata que no ha sobrevivido al petardo A Choceros Destructor no ha sobrevivido tampoco Vamos a ver qué opina el público del explotido de la Fanta, de la explosión ¿Qué opina? Pues... me ha gustado mucho más que el anterior Pero no dejo de hacerme el pesado, el billete de 500 lo tenemos que probar, ¿eh? Bueno chaval, después de la petición del billete de 500€ Nos despedimos aquí de Choceros Destructor Como ya sabéis, todos los domingos un nuevo vídeo ¡Hasta la próxima!